Rafael, bienvenido. ¿De dónde? De tamborín. ¿Qué es lo que está pasando allá con usted? Bueno, yo ayer, pues yo trabajo un poco retirado de mi casa, pero no muy lejos. Y yo a las 12, a las 1, cuando yo comí, se terminó el agua del tinaco. Me dijo la doña, bienvenido, no hay agua. Digo, pues yo te voy a dejar la bombita prendida. Cuando tú llenes el tinaco, tú me la apagas. Parece que el tipo ya lo habían visto. Fue la mañana temprano y a las 3 parece que estaba investigando. Chequeando. Cuando se llenó el tinaco, la doña fue y apagó la bombita. Cuando yo bajé ya, como a la media hora, cuando voy a buscar la bombita para subirla para casa, ya no daba. ¿Tengo sospechas de alguien por ahí? Sí, tengo sospechas de ese tiguerito. ¿Cómo lo llaman a él? El nombre de él es... Tachi. Estamos hablando de las bombas ladrones de agua. De agua. Van tres con eso y me roban. ¿O que se le hace muy frecuente de los robos por allá? Sí, sí, no, ahí se han robado muchas. ¿Y la autoridad de la policía qué le dice? No, porque allá mismo hay un vecino mío que le habían robado unos gallos. Y él se supo quién fue y fueron y le echaron manos de una vez. Sí. Limpiando los gallos de ahí. ¿Cómo qué edad tiene ese muchacho? Más o menos unos 20, 20 y pico de años. ¿Tarán vicio él? ¡Ah, carajo! Sí. ¿El nombre completo sí me dice? El nombre mío, Rafael Bienvenido Durán. ¿De dónde, mi amigo? Están moridos. ¿De dónde, mi compañía? Sí. Gracias por ver el video.